Les voy a mostrar otro aceite que me pongo en la cabeza, miren que brillo me deja. Este que les voy a mostrar, me lo puse anoche, antes de irme a la cama a dormir, me puse este. Este. Es de coco también y aloe vera. Este tiene un olor chicas increíble, este me puse otro poquitico ahora. Yo me doy un masaje y me lo dejo ahí y ahora me voy, miren como brilla que bonito. Me lo empancé bien ahí para que me coja bastante potencia, para que me coja bastante, se penetre bien. Y luego tengo que venir a recoger todo el reguero que tengo aquí, porque ayer grabé el videíto ese que tenía ahí por grabar. Y como me sentía tan mal porque me tomé la pastilla esa, la bolsita y que me dio, me dio mucho náuseas y entonces lo terminé rápido y me fui a la cama a dormir. Estoy bajando un poquito las persianas porque me voy a buscar a favor y no me gusta dejar las ventanas abiertas. Aquí tengo mi maquina vibradora, vibradora cero que cero ejercicio. El otro día me puse una que compré en Sephora, de aguacate, estaba súper bien. Uy, esta está mojadita, mojadita. Vamos a ver, ya me lavé las manos y todo, anteriormente. Ahora me la dejo a menos media hora. Gracias. 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 ahora a mi me ha dado por ponerme mascarilla de esta todas las semanas porque las pastillas estas que me estoy tomando para el corazón me resecan mucho la piel y por más crema que me pongo pues me la dejan toda reseca y ahora me cuido más la piel, antes me la cuidaba pero ahora me la cuido más que antes hasta las manos se me resecan muchísimo y todo de la pastilla bueno vamos a dejar la cartúe me la voy a dejar media horita me parece que me voy a poner a bañar a las perritas mientras bueno que las va a bañar el pavo porque no puede estar agachada y voy adelantando por eso yo siempre digo cada vez que se sienten algo estos están de medio lado a ver ahora ahora si cada vez que se sientan algo chicas vayan a chequearse al médico porque de cualquier tontería mira yo si no me hubiera atendido eso hubiera pegado un buen susto algún día porque esas subidas de tensiones que me dan a mí eran normales ahora les contaré que me estoy preparando un batidito un batidito del balay porque en el dime que te diré como decimos en Cuba me aumenté como 4 o 5 kilos y he empezado a tomar otra vez el balay que antes yo lo tomaba y me hizo perder bastantes kilitos y me fue bastante bien pero bueno nada como les gustaba cada vez que se sientan cualquier cosita vayan y chequeense porque la salud es lo más importante yo iba rezando el día que me llevaron al hospital iba rezando en el coche decía ay Dios mío será posible que me esté pasando esto a mí que lo mal que me encontraba porque yo pensaba así de claro se los digo lo mal que me encontraba yo pensaba que yo no llegué al hospital porque claro me asusté y encima que tenía la tensión alta me asusté más todavía porque me subió más de lo que era y bueno en fin ahora estoy más tranquilita con estas pastillitas ahora me tomo esto y luego me tomo la pastilla que me mantiene los latidos me baja los latidos del corazón y así no ah dejé de fumar ya no bebo ni una copita de vino nada no bebo nada hace ya un mes que no bebo ni fumo ni bebo mira que hace año yo decía Jenny tienes que dejar de fumar que va cabrero no había manera de dejar de fumar y yo creo que ha sido tan grande el susto y mi vida es que yo digo yo no nací con cigarros cigarros no nací en mi vida pues conmigo pues se vaya a tomar por saco por ahí que no y ahora estoy como si hubiera vuelto a como si hubiera vuelto a nacer me siento diferente me siento diferente porque he visto después no me arrepiento de nada de haber fumado ni de haber bebido ni nada pero después de haber visto lo visto digo ay Jenny que tonta fuiste te has dañado tantos años en tu salud porque eso también aparte que mi madre tiene problemas al corazón mi abuela también mi familia casi todas tienen problemas al corazón el cigarro y todo eso le hace muchísimo daño y nada me voy a a tomar el batidito y luego me tomo mi pastillita